No importa, no importa. Fue a buenos soltades y hay arrecho allá. ¿Tú no crees? Fue esta ganancia, pues. Para que corra malo, porque hay arrecho. La ganancia está soltada aquí en la parte superior. ¿Está recorrando arrecho? No, tú ponte la ganancia. Fue allá para afuera. Fue a los centros. No. No, no, no. Para afuera. Para afuera, acá. No, no. Usted no la puede. Deja para que te molera. Sí, no la puede. se pone enfrente el fuego se pone enfrente el fuego lo va a éxito si hay estupido el fuego esta maldita el fuego del fuego esa maldita Sube, sube, sube. Agárrala, agárrala. Agárrala. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido.